Desde Puebla Capital, esta es XHVC, la tropical caliente ciento dos punto uno megahertz, con cien mil watts de potencia, transmitiendo desde la calle San Martín, Texmenuca, número cincuenta y siete, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México, teléfonos en cabina, dos noventa y ocho, noventa y seis cuarenta y dos, y dos noventa y ocho, noventa y seis cuarenta y cinco, ciento dos punto uno FM, la tropical caliente, la estación que te enciende. Una estación de Marconi Comunicaciones.